El Extremadura cede a Candelas al Ibiza. El Extremadura UD ha comunicado el acuerdo con la UD-Ibiza para la cesión por una temporada del futbolista Alfonso Candelas Fernández al conjunto balear que milita en el grupo 4 de segunda división B. A sus 23 años, el defensa deja la entidad de Almendralejo a la que llegó en la temporada 2017 sobre 2018, en la que lograría el ascenso con el Extremadura UD a segunda. El Extremadura UD le desea al jugador toda la suerte en esta nueva etapa, según una nota de prensa remitida esta tarde. Candelas es la segunda baja que se produce en el Extremadura en las últimas horas, después de que el Club Azulgrana anunciara el sábado la marcha de Jairo Izquierdo al Girona. El atacante fue traspasado a pocas horas del estreno del equipo extremeño en la categoría. Se trata de las primeras bajas en el club extremeño, que aún se tiene que deshacer de varias fichas para poder dar entrada a los nuevos fichajes. El propio entrenador azulgrana, Juan Sabas, reconocía en la rueda de prensa del pasado viernes que el elevado número de jugadores de la plantilla hasta entonces estaba provocando, una situación rara, en el vestuario, donde, no es agradable una situación tensa. A la lista de jugadores lesionados que no viajaron el viernes a Viedo con el club se unen los que no pudieron ser convocados por el límite salarial impuesto al Extremadura UD y que se supera hasta que no haya más bajas de jugadores de la pasada temporada. De este modo, el que ex internacional Diego Capel se quedó sin vestir la camiseta en el estadio Carlos Tartiere el pasado domingo.